¡Suscríbete! 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 Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Aca, 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 donde la vida sabe mejor Aca, 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 bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 en Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Aca, 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 en Acapulco De nuevo mano es en el corazón Aca, 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 aca Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, besocitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah, take me to a cabo Acá, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!